Definitivamente hay muy grandes poetas en Latinoamérica. Uno de ellos es Nicanor Parra, gran poeta chileno. Muchas gracias por sus me gusta y comentarios. Esta sección que nació de un gusto personal, me refiero a la lectura de algunos poemas. Así que les voy a compartir ahora uno, un poema de Nicanor Parra, titulado Es olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María, no por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo, supe de la su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño, que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima así, quien lo creyera. Y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho, por la gente que trajo la noticia, debo creer sin vacilar un punto, que murió con mi nombre en las pupilas. Hecho que me sorprende, porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía, nada más que palabras y palabras, y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo, de mi pueblo solo queda un puñado de cenizas. Pero jamás vi en ella otro destino, que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así, que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María. Circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado. ¿Quién es el que no besa a sus amigas? Pero tened presente que lo hice, sin darme cuenta bien de lo que hacía. No negaré, eso sí, que me gustaba. Su inmaterial y vaga compañía. Que era como el espíritu sereno, que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna, mas a pesar de todo es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento, con que a un pariente enfermo se designa. Sin embargo sucede, sin embargo, lo que a esta fecha aún me maravilla, ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas. Ella, múltiple rosa inmaculada, ella que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón la gente, que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida, Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía, solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. Lo olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. Ese ha sido el poema Es olvido de Nicanor Parra, un gran poeta. Hay muchos más poemas, por supuesto, de Parra. Me gustaría recibir sus comentarios, si es que hay algunos poemas de Parra que les gustaría que comparta, o si ustedes tienen algún poema por compartir. He visto que algunos comentan también y linkean a sus propias páginas de lecturas de poesía, así que encantado también de establecer esta sinergia entre quienes nos gusta la literatura y la poesía en particular. Hasta un próximo video.